Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, que pasan un buen día. Hoy día voy a cocinar coliflor de tortilla porque ya hay mi coliflor, mira, fresquito, como leche todavía, ¿ve? Y ahí ya su coliflor ya está produciendo, mira, ahí está, por eso va a hacer su tortillita de coliflor con su segundo de papa, ahí está, con su segundo de papita. Voy a coger cebolla también para adresar. Ajá, ahí está la cebolla. Vamos a ver, hoy día ha amanecido un poco soleado todavía, en estas épocas ya el clima ya está ya bastante lluviosa ya con nubes negras ya. Acá antes había papa y ya lo sembró mi mamá su maíz. Voy a coger cebolla. Cebolla va a ser para el adrezo, para el segundo de papa. Ya se está acabando la cebolla, ¿no, mami? Sí. Ahí está la manzanilla. Está hermosa la manzanillita. Bien bonita está la manzanilla. Ese es bueno para la infección, ¿no? Ajá, para la infección. Ahí está ya la tabla que hicieron con el rum rum, con la motosiera que las semanas pasadas no nos dejaban grabar. Rum rum, mamá. Ya. Ya rum rum. Estás cogiendo ya, ¿no, mami? Sí, sí. ¿Vas a coger las hojas para las gallinas? Sí, para las gallinas. Vamos a llevar. Para las chichas. Para las chichas, para las huaypas. Para las huaypas. Para que ponga más huevo. Ahí está. Con raíz y todo nomás allá porque las hojas aquí. Sí, para que no hay que traer cuchillo por ociosa. Eso nomás. O más. Pero recién va dos, ¿no? Sí. Uno más con chiquita. Ay, ay. Mami, mira, a tu fresa se lo comió el pajarraco. Ese pájaro así nomás termina. Grandazo está ahí. Se lo comió. Uy. Está floreciendo más. Ahora voy a traer más sabón. Sí, para que ya está produciendo ya. Uy, se lo ha comido. Sí, para mí. La rosa, no sé qué tipo de rosa. Ahorita está en pleno florecimiento. Hermosísimo. Este amarillo, mami. Mira. Tiene varias rositas, mi mamá. Esto. Esta blanca. Esta amarilla. Ay, mira. Buenita está. Esta amarilla. Y eso también. Eso. Esta rosadita también que está en pleno florecimiento. Está para sacar, ¿no? Está bien, ya. Sí. Y esta media rojita. No es rojita, es guinda, guinda. No sé qué color será, pero... Bien hermoso. Y esta es la roja. Tiene varios colores. Está hermoso. Mami, hay que coger rocota también para... Acá también. Mira, con un floreazo. Esto todavía... O eso lo llevamos. Mira, ve. Ah, está riqueza. El ropollito también. Ahí coger, ahí coger. Ahí está. A ver, voy a coger este rocotito. Rocotito amarillo, ¿no? Sí, está maduro ya. Ya maduro ya, ¿no? Acá también. Listo. Suficiente. Esta hierbabuena la estoy cogiendo... Ay, para hacer el rocoto. Un poquito también se le echa para que le dé sabor. Ay, es delicioso. Con un poco de hierbabuena. Ahí está. Ya lo tengo ya la ruda y el guacatay. Ay, los tres cosas. Los tres cosas ya lo tengo. Se escogieron tu flor, mami. Sigo cogiendo todavía. Acá también hay bastante. Mira, ve. Sí, sigue escogiendo. Este sí no quiere. ¿Cómo que no quiere? Esta flor. No quiere florecer. No quiere aumentar. Ay, ya. No quiere aumentar. Le voy a echar papa. Ay, qué cocina. Para el papapichu. Para hacer papapichu, tortilla. Y estar allá. Mami, ¿qué haces ahora? Ya estoy picando ya para hacer la tortilla. Y vamos a encochar todavía, ¿no? Un hierbabuena. Un hierbabuena. Será, pues, cuatro minutos. Ajá. Como que es fino, ¿no más? Azul, esto es picando bien finito. Mmm. Está delicioso tu coliflo fresquecito. Sí, pues. Está bonito. Es un salidito de la chacra labia. Chacra labia casi el bote al cuchillo. Está buena, ¿no? ¿Sí ves? Ahí está ya nuestra ollita para poder echarla ya. Ay, me atorco. Ay, voy a llorar tu colita. Está listo. Ya está hirviendo ya nuestra agüita. Sí, voy a echar ya coliflor. Y ya va a estar echando ya mi mami. Rápido, ¿no más será? Apeno. Controlando, ¿no más? Tres minutos a cuatro minutos, ¿no más? Y esa es el alto que va a bajar. Y el otro sartén es para nuestro papapichu ya. Sí. Ahí vamos a hacer el adrezo para el papapichu. ¿Dónde está este sal? Alcanzo y vamos a echar ya sal. Ahí está. Un poco de sal. Ya. Listo. Después de ahí. Ya lo está sacando ya mi mamá. Ahorita lo voy a colar. Ya cocino ya. Ya se cocine ya. Ahí está. Listo, niña. Ya está ya. Mi ají. Le he picado su cebollita. Le he echado el limón. Y con todas las hierbas que traje de la huerta. Lo he hecho. Está muy rico. Ya me lo estoy comiendo ya con la papa. Mami, alcánzame una papita para probar mi ají. Que está súper delicioso. Ahorita, niña. Ahorita, ahorita. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar un minuto. Ya. Puedes probar tu ají. Está muy rico. Yo voy a probar a lo antiguo. Mi cuchara no voy a utilizar. Así se probaba con la mano. Con la mano. ¿Quién se probaba con la mano? Está buenazo. Prueben con esa hierba buenita. Van a ver el sabor. Lo van a sentir súper distinto. Hierba buena. Y para que duele la barriga también. Pues está bueno. Está ruda. Y un poquito de guacatay. Excelente. Así pueden hacer ellos también. Sí. ¿Qué estoy haciendo ya, mami? Sí. Estoy batiendo ya, ¿no? Ajá. Hemos echado cinco huevos. Vamos a batirlo un poco para mezclarlo en poliflor. Que va a salir delicioso. Un poquito de salsita, ¿no, mami? Ajá. No, no, espera de estar. No, no, espera de estar. Lo vamos a mezclar así. Uniformemente. Para que todo salga envuelto con el huevo. Excelente. Así. Salme bien. ¿Ya lo echaste? Al batirlo lo eché. Y esta. Ahí. Esperaría todo. Listo, niña. Sí. Ahora ya fríelo. Aceite. Aceite y aceite vamos. Un cucharón échame. ¿Un cucharón? Ajá. Con todo su jugo. Ajá, así. Ajá. ¿Así? Oh, el sartén está frío, madre, ¿eh? ¿Así? Así, pero no digo chuchuch. ¿Un poco más o así? No, ahora échale su huevito ya, su huevito, su jugo, pero es tu trinche y no va a echarlo. Uy, dénseme una cucharada. Trinche será para ti, ¿eh? Es tu madera, ¿no? Ya. Excelente, su juguito. Ajá, sí, para que pueda agarrar. Así me va a salir trozos y trozos. No más, no va a ser como la tortilla. ¿Cómo que va a salir? Ajá, 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 ajá. Excelente, ya, ahí. Ahí está, ya, ya lo hemos volteado. Está saliendo deliciosa. Miren la contextura, cómo queda. Lo vamos a sacar. Excelente. Está mi mamá y está sirviendo ya, el papapichu, que le vamos a acompañar con su tortilla de coliflor. ¿Ya está? Ya, su tortillita, mami. Tortilla. Es que sí, tortilla. Es que sí. Ya está, está buenazo. Cocinen, compren su tortillita, cambien por carne, que es buenazo. Solo con su huevito y su coliflor. Y está riquísimo. Buen provecho. Mami, ¿ya estás probando ya? Sí, ahora sí, vamos a compartir la tortilla de coliflor. La tortilla de coliflor. Ajá. ¿Están buenas o no? Sí, está rico. ¿Está rico, rico? Hasta chupar los dedos. Está bien rico, así pueden preparar. Miren, miren, miren. Y yo voy a comer estilo Vanessa con mano. Sí o no, está rico, está chupado. Buenazo, riquísimo. Y no hay carne, ¿verdad? Así deben de prepararse, ¿no? Claro, es una nueva idea, ¿no? Como no tienen, hay veces, carne, ya uno se aburre de tanto carne, carne. Pueden variar su comidita, sí. Y buen provecho. A los que quieren probar, háguenos. Hasta otro video, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, chao.